...por el Día de la Madre trae con su hijo la necesidad de agasajar a este ser querido. En la siguiente nota, el economista Carlos Pastor mandó recomendaciones para no desequilibrar sus finanzas en ese día especial. Veamos, vamos a estar muy atentos. A pocas horas de la celebración del Día de la Madre, todos nos encontramos en la búsqueda del mejor regalo a cualquier costo. Sin embargo, es importante seguir algunas recomendaciones para evitar que nuestras finanzas se vean desequilibradas. Hoy día, por ejemplo, un par de zapatos está a 200 soles, pero vi la vez pasada que hubo un descuento del 40%. Espero esa semana antes de la madre para comprar ese zapato no a 200 soles, sino ella lo compra a 160 o 150 soles. Entonces, tenemos que planificar manejo de información, tomar la mejor alternativa y ejecutar. Eso se llama el proceso de la toma de decisiones. Tener variedad de opciones es clave para que nuestros bolsillos no se vean mellados. Así mismo debemos aprovechar las ventajas de las compras en línea. Nos ayudan los hijos que son nativos virtuales, ¿no? Por ejemplo, la virtualidad te ayuda a comprar acá a nivel nacional y que te sale un precio súper barato de lo que se entienda, o inclusive comprar en Estados Unidos o en otros países, donde quizás... Mira, por ejemplo, una computadora que acá en Perú te cuesta 5.000 soles, en Estados Unidos te cuesta 800 dólares. Oye, 8, oye, ¿dónde? El 8 por 4, 3.200. Y el impuesto a algo de 100 dólares, te sale 3.100 versus 5.000, estás ahorrándote. Entonces, manejo de información. Y ya no es difícil importar. Ahora, el negocio e-commerce está a la orden del día. Cuando ya se tiene un panorama claro del regalo elegido y el presupuesto destinado, toca el pago. La modalidad recomendada por el economista Pastor es en efectivo, pero si vas a utilizar tarjeta de crédito, presta atención a lo siguiente. Tarjeta de crédito. Dos opciones que te dan, ¿no? Pagar, como dicen, pago directo o pago en cuotas. Yo no recomiendo pago en cuotas, lo peor. Cuando usted paga el mínimo, su cuenta de gasto este mes, 1.000 soles. Pagas el mínimo que es 30 soles, ¿cuándo te queda el capital? Más de 900 soles. Saca tu cuenta, siempre pagas el mínimo, 900 por 5 meses, ¿cuánto es? 4.500. Y de ahí estás ahorcado. Entonces, yo lo que sugiero es pagar al contado al cierre del corte de la tarjeta, y ahí tú vas planificando tus gastos en función a tus ingresos. Estas recomendaciones nos ayudarán a no sobreendeudarnos hasta el cuello y pasar un día de la madre en paz en compañía de ese ser que tanto amamos.